Mateo 28 Versos 18 y 19 Honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me has Me he sido Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y haced discípulos A todas Las naciones Tome su asiento Amén Voy a hablar hoy Bajo el tema El discípulo Que sigue a Jesús Discípulo El discípulo Según Jesús Amén Yo vendría los tres Amén Con entusiasmo Amén El discípulo Según Jesús Para tú Seguir una persona Esa persona Tiene que tener Algo de interés Diga conmigo Algo de interés Otra vez Y cuando Hay algo de interés Es porque Esa persona Tiene una gran visión Diga conmigo Una gran Visión Y cuando hay visión Hay propósitos Grande La visión Viene a la vida De uno En visión O cuando Dios Quiere hablarle a uno Viene a través De visión A través De revelación O a través De alguien Usado por Dios Para confirmar Lo que Dios Ha estado Hablando A nuestra vida Cuando dicen Gloria a Dios Una visión Es la revelación Del sueño Y la promesa De Dios De lo que Un día Seremos La cual Solo podemos Ver Por la fe Según Según De Corintios Capítulo 5 Verso 7 La visión Es como Una semilla Una semilla Es Una promesa De fruto Dios pone Una visión En el corazón De cada uno De nosotros Para poder Dar esperanza En el futuro O a los Que están A nuestro lado Esa visión Comienza Con una Forma De semilla Es como Cuando un Profeta Dios Lo usa Y te da Un mensaje Profético A veces El mensaje Profético No es Para ahora Sino Para después Porque Dios Revela Lo que es Ahora Y lo que es Para después Porque yo Creo en el Don profético Todavía No creo En el don De sospecha Creo en el Don de Dios En el don Profético De verdad Están aquí Todavía Porque el don Aleluya Es cuando El mensaje Profético Es cuando Dios Te va A revelar Algo Para el futuro Cuando alguien Te dice Yo estoy Contigo Eso no es Una revelación Eso no es Una profecía Eso es Algo Que ya Uno sabe Pone la mano Sobre ti Un profeta Y dice Dios No te preocupes Dios está Contigo Ya es Un recordatorio Porque ya La Biblia Estableció Que ya Él está Con nosotros Hasta lo Último De la Tierra Y si Él dice Que Él Está Con nosotros Hasta lo Último De la Tierra Eso no Se puede Dudar Hay que Creerlo Hay que Confesarlo Hay que Vivirlo Y hay que Verlo Hello Él te Prometió Estar Contigo Hasta lo Último De la Tierra Palabalo De vez en Cuando Las personas Más Probadas En esta Tierra No es La Que No Tiene Ningún Sentado En el Bolsillo Sino Los que Tienen Sino Los que No Tienen Ningún Propósito O Ninguna Visión Porque Vivir O Luchar Repito La Persona Más Pobre En esta Tierra No es La Que No Tiene Ningún Sentado En el Bolsillo Sino La Que No Tiene Ningún Propósito O Ninguna Visión Para Vivir O Luchar Apunten Para que No se Le vaya La Mente Un Culto Como Es Para Que Usted Apunte La Persona Más Pobre En esta Tierra No es La Que No Tiene Ningún Centavo En La Bolsa Sino La Que No Tiene Ningún Propósito O Ninguna Visión Para Vivir O Luchar La Visión Es Mucho Más Que Un Simple Interés Por Hacer Algo Ya mismo Voy Entrar En En Que Quiero Llegar En Los Disípulos Según Jesús Pero Estoy Hablando De La Visión Porque Hay Gente Que Para Llegar A Ser Disípulo Tienen Que Entrar La Visión Porque Para Los Disípulos Entrar Y Seguir A Jesús Tenían Que Entrar En La Visión De Jesús Hello Que pena Que Faltaron Muchos Entiendo Que Está El Flu Rodeando Por Ahí Y Si Hay Gente Con El Flu Mejor Que Se Queden En Casa Que No Ven A Flu A Flu Aquí Los Flu O Esto La Visión Es Mucho Más Que Un simple Interés De Hacer Algo Es Tener Pasión Por Lo Que Se Hace La Gente La Gente Que Tienen Visión Enfrenta Desafíos Constantemente Porque Donde No Hay Visión Siempre Donde Porque Donde Hay Visión Siempre Hay Desafíos Porque Que La Visión Sucede Debemos Debemos Comenzar A Vivir Por Fe Muchos Dicen Tienen Fe ¿Cuántos Tienen Fe Aquí? Dejante La Mano Todos Dicen Tener Fe Pero Tu Acción Refleja Tu Fe Mi Acción Refleja Mi Fe Si tú No Tienes Ningún Tipo De Acción Hacia Tu Fe Tu Fe Es Muerta Tu Fe No Produce Tu Fe No Cosecha Tu Fe No Causa Multiplicación Porque Cuando Tú Tienes Visión Lo Primero Que Sucede En Ti Es Que Tú Vives Con Una Fe Productiva La Fe Productiva Te Hace Caminar En La Visión Confesarla Y Declararla Hasta Verla Cumplida Ven Aquí Cuanto Todavía Están Declarando Por Ese Proyecto Como se Recibe La Visión Una Visión Dios Usa Diferentes Maneras Para Dar Visiones Al Hombre Número Uno Por Sueño Perdón Por Sueño El Espíritu Santo A veces Da Un Sueño Y Si Tú Recibes Sueño De Parte De Dios Escríbelo Te Levanta Escríbelo Rápido Porque Uno Se Va A Dormir Se Lo Olvida Yo antes No sé Si Mario Se Dio De Cuenta Mario ¿Está Despierta? Ah Ok Yo Antier No pude Dormir Casi Y De Momento Me Quedé Dormido Y Me Vi En El Altal Allá Atrás Y De Momento Estoy Así Mirando El Altar Y Viendo Como Estoy Poniendo El Big Screen TV Y De Momento Comienzo A Cantar En Lo Que Estoy Visualizando De Momento Siento Una Llama Que Me Cae Me Me Do La Sacudir En La Cama Yo Dije Ay Dios Mío Espero Que No Se Despierde Maribel Yo No Se Si Ella Sintió Algo Pero Me Di Una Sacudilla Antiel Como Dos Días Atrás Y Llevo Llevo Par De Días En Ese Mover Que Me Quedo Dormido Y Comienzo A Ver Cosas Y Se Me Cae La Unción Arriba Y Me Sacude La Cama Porque Yo Soy Difícil Para Soñar Y Yo Llevo Diciendo Señor Muéstrame Tu Gloria Hasta En Sueño Quiero Ver Tu Gloria Hasta En Sueño Que Yo Me Sacudo Hasta Dormido Hecho 2 17 Dice Y En Los Postreros Días Dice Dios No Dice El Hombre Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Sobre Toda Carne Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Es que Estoy Anciano Número 2 Uno también puede recibir la visión Por medio de una palabra de parte de Dios en la oración Hay muchos hombres que tienen una visión Pero esta no nació de Dios sino que simplemente una ambición fue una ambición Personal la verdadera visión nace de una relación más íntima y cercana con Dios Por eso la Biblia dice que algunos van a hablar lo que ellos saben lo que ellos conocen y hay otros que van a hablar lo que no conocen que vienen directamente del reino de Dios a ellos a la tierra Por eso para nosotros tener revelación y ver lo que Dios quiere ser con nosotros tenemos que meternos con Dios de verdad Tenemos que meternos con Dios de verdad Muchas veces yo escucho gente Ay Alicia como Dios me puede usar Metiéndote con Él Buscar primeramente su reino Hello Pero la gente descuida en el reino Por tal Aleluya Infiltrado en las cosas personales de ellos Y no buscan a Dios ni en su casa No buscan a Dios en oración Alma mía Deja las cosas naturales Y búscalo espiritual para que tú veas Que Dios tarde o temprano te va a abrir la puerta a tu bendición Buscar primeramente su reino Ven aquí Salmo 25 14 dice La comunión íntima con Jesús Es con las Es con los que le temen Y a ellos Y a ellos Hará conocer Su pacto Están aquí ¿Cuáles son? Oiga esto Esto va a ser un poco Un poco Quizás te cae un poco heavy duty Funky wow Pero ¿Cuáles son los obstáculos De que una visión Se cumpla? Número uno La resistencia A los cambios ¿Cuáles son los obstáculos A una visión? Número uno La resistencia A los cambios El ser humano Es por naturaleza Resistente Al cambio Tiene miedo A un nuevo A lo nuevo Y no le gusta salir De la comodidad Hello Repito El ser humano Por naturaleza Resiste Al cambio Tiene miedo A lo nuevo Y no le gusta salir De su Comodidad Dile que está a tu lado Cambia la mentalidad Dígalo Cambia la mentalidad Cambia la mentalidad Salte Salte De De Del Ordre ¿Cómo se dice? El Ordre viejo Ordre Ordre El odre viejo Y comienza A cogerle El odre nuevo Para que te llegue El vino nuevo La revelación Nueva Para que te conecte A lo que Dios Está estableciendo En esta casa Porque todavía Hay gente Que todavía Está en conforme Con lo viejo Y lo que Vivimos en lo viejo Fue bueno Oración Ayuno Palabra Búsqueda Pero hay que cambiar La mentalidad La oración No se cambia Los ayunos No se cambian Las vigilias No se cambian Y menos la palabra Pero hay cosas Que hay que cambiar La mentalidad Para cruzar A la próxima dimensión Hello ¿Y cuál es el? El segundo ¿Cuál es el otro? Que hay que Ay Es que yo hablo Estas cosas Y miro dos o tres Que todavía están Con cosas antiguas La resistencia A los cambios Detienen La visión Hello ¿Están aquí? A mí me encanta Y esto yo lo certificé En dos o tres lugares A mí me encanta Lo que Rubén pasó El testimonio Que él tuvo Que decía Ese muchachito A mí me no me pastorea Algo así dijo él ¿Verdad? Y Jehová le cayó arriba ¿Cómo le cayó arriba? Cuando yo dije A ver si me acuerdo Si no es así Si no es así Rubén Si no es así Rubén Me corrige Cuando yo dije Yo no soy Félix Juan Alicea No predico como él No enseño como él No tengo la sabiduría Como él No oro Ni ayuno como él Algo así fue Y cuando dije eso La mentalidad de Rubén Le cambió Porque muchas veces Nos dejamos llevar Por la apariencia And it's time To change Your mentality To go To the next Dimension Not the next level Because the next level Is one step Next dimension Is something else Ir a otro nivel Eso no es nada Eso es subir un escalón Pero ir a otra dimensión Es otra cosa Que cuando tú dices En el nombre de Jesús Te vas del hospital hoy Se tiene que ir El hombre del hospital hoy ¿Qué pasó el domingo? Oramos por el nieto De la hermana de Lourdes El lunes La mandaron para la casa Eso es lo que vamos a ver aquí Que cuando uno declara La palabra Aleluya La palabra se va a efectuar En la vida del ser humano Y la gente Van a desalojar Los hospitales Los lugares de muerte Porque ahí Dios Se va a meter Que aunque tengan Horas de vida Se va a meter La gloria Y la vida de Dios En ellos A su nombre Pero lo que estamos aquí Tenemos que cambiar La mentalidad Número dos Deme tiempo Que hasta las nueve Por lo mejor Ya cuando pase esta parte De la visión Vamos más rápido Número dos Hay que cambiar Otro obstáculo De la visión Es el conformismo Si no estamos Disconforme Con el presente Nunca anhelaremos Lo nuevo El conformismo Oiga Si no estamos Disconformes Con el presente Nunca anhelaremos Lo nuevo Que hace el conformista El conformista Es usado Por el diablo Para quitarle La visión A otros Que dice el conformista Que dice el que es conforme Ahí estamos bien Aquí El templo No se llena Tanto Todavía falta Llenar el segundo Piso Para que vamos A construir Para atrás Si abajo No está ni lleno Mira cuanta gente Falto hoy Es el conformista Ay para que No vamos a meter Yo no me voy a meter En préstamo Si usted se cree Que voy a meter En préstamo Eso lo voy a construir Cash 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 Lo creo Lo declaro Muero en la raya Creyendo Que eso lo vamos A construir Cash Hello Hay gente que son Tan conformes Que ni levantan Las manos ya Dicen Póngase de pie Dicen Ay otra vez Bájatele las manos Uno le puede decir Uno dice Bájatele las manos Y solamente hay dos Que hacen así Los demás están Porque ya tienen Un espíritu De conformismo Espiritual El conformismo Te mata El espíritu El conformismo Te mata La unción El conformismo Te mata El deseo De buscar a Dios El conformismo Te mata El deseo De alabar El conformismo Te mata El deseo De levantarte Y exaltar El nombre Del Señor Número tres Que mata O que es obstáculo A la visión La mentalidad Del vino viejo Esto se refiere Esto se refiere Al estancarse En formas De pensar Antiguas Habla de religiosidad Y apaga A la forma Y apago Y apago A las formas Humanas Esto impide El avance De la visión Y no hace Comunes Regulares Y uno Más Del montón La mentalidad Vieja Yo me río ¿Sabes por qué me río? No te confundas No voy a mencionar Nombre Pero yo me río Porque Hubieron dos hermanas En la iglesia Que vinieron El pastor Tengo que decirle algo No voy a decir nombres No me pregunten después No sea No se ha intrometido A veces embestía Pastor ¿Quién sería? No le importa a usted Ese pastor Tengo mi cabello Dañado Me lo puedo recortar Me va a dar disciplina ¿Qué va a hacer? Tranquila Fueron dos o tres hermanas Pero no voy a decir nombres No se pongan a claudicar A ver cuál es No hermana Réglese el cabello Córtese la parte quemada Para que están viradas Que están craqueadas Que están partidas por mitad Córtesela Tranquila Va a crecer La Biblia dice que nos arregle La Biblia dice que nos arreglemos Que nos vistamos bien Para Dios Hello Vístase con vergüenza Hello No se vista como viejo Ni como vieja Vístase bien Dios nos manda que nos arreglemos Que seamos representables Así tenemos que tener Cuidado con la forma De nuestra vestimenta Porque la mujer No puede causar Que otro peque Y el hombre No puede causar Que otra peque Hello El hombre El hombre no puede venir Con unos pantalones Bien apretados Que se le vea La babastomia Con todo respeto Y la mujer tampoco Puede venirle tan apretada Que le vea El mundo con todo Hay que vestirse con vergüenza Con pudor Nos reímos Pero es la realidad Hermano Viene un carno a la iglesia Y la mujer está bien apretada En vez de estar concentrada En el espíritu Dice Gloria a Dios Ay babastomica Ay reprendo al diablo No reprende a esa mujer Reprende a ese hombre La vida dice Vístase con vergüenza Vístase con pudor Que tú no seas causante Que otros Pequen por tu culpa Yo puedo darle al púlpito Lo pagó la iglesia Pero hay pregadores Que quieren romperme el púlpito Y yo los miro Suave, suave El morinito aquel Que pregó Le metió un mamellazo Bien duro Y cuando me miró Dice I'm not in my church I gotta go back I can't Oh this is not my church I gotta calm it down I gotta calm it down Hallelujah 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 Porque se ríe un rato Se ríe un rato Para que se le vaya la presión Si cuando bajo así Con vistas y con púdoles Sube la presión a dos o tres Si porque hay gente Que se visten bien Aquí en la iglesia Pero en las calles Están así abiertos Sus trabajos están abiertos Para que todo el mundo pase Hallelujah Hallelujah No Cuando Maribel empezó a trabajar Me decía Ay yo no tengo que trabajar En pantalón ¿Y qué? Pállese en pantalón Si eso es norma Pállese en pantalón Eso no te va a causar pecado Pállese en pantalón Si no quiere Dile que te hagan Un size extra Extra bigger Le dieron premios A hacer falda Pero sigue en pantalón No sigue en pantalón Eso es pecado Hay que cambiar La mentalidad vieja Número dos Bueno vamos Uno, dos, tres, cuatro Número cuatro El miedo A pagar el precio El precio ¿Qué es? Compromiso Ninguna visión Se cumple Si no se tiene Compromiso Compromiso Si usted no tiene compromiso Con la iglesia Tú no estás causando Que la visión se cumpla Mientras la visión Mientras la visión se lleva a cabo Debemos estar dispuestos A pagar el precio A vivir por fe Pagar el precio Incluye Rechazo De la gente Fatiga física Emocionar Ser mal entendido Ser criticado Ser aborrecido Todo esto Por el precio De seguir a Cristo Y vivir Conforme a la visión La gente Prefieren Los amigos Prefieren Los primos Prefieren Gente cercana Aleluya Que Obedecer la visión Y que esa persona Sea personas Que te traicionen Por la visión Que Dios te ha dado A la iglesia No sé lo que es Estar solo Yo sé lo que es Estar solo En el ministerio Por muchos años Viaje solo No me lleva a mi esposa Porque la nena Estaba en la escuela Y los nenes Y ella que trabajaba Muchos años Viaje solo A veces me llamaba ella ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Usted es mi hija? ¿Cuál es FaceTime? Yeah Aquí estoy En cuatro paredes Mirando para arriba Acá una pared Acá otra pared Y por allá otra pared Y al frente Una puerta con una pared Y ella dice Let me see Let me see the bathroom A toilet A shower A curtain And towels Hello 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 ¿Qué es lo que caminar Con gente Que después te traicionaron? Hello No sigo más Porque no quiero que lloren Porque yo no lloro Y si yo hablo Usted llora Y yo no lloro Número cinco La ambición personal Causa Que la visión no prospere ¿Qué es ambición personal? La visión de Dios Nunca Es egoísta Es para ensanchar Y establecerle reino Y bendecirle a otro Por lo tanto Debemos cambiar La agenda personal Por la corporal Por eso yo digo Si hay alguien Que yo escucho Por ahí algún día Diciendo A mí nadie Me saca De mi posición Yo soy el primero Que te voy a votar Porque Dios No te pone en posición Para que te crea La gran Coca-Cola En el desierto Dios te pone en posición Para que tú sigas Exaltando a Dios Y ayudando Que la visión Sea cumplida Yo no te pone en posición Para que tú te creas El gran yo 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 soy el gran diácono ¿El gran qué? Yo hago eso Yo Yo Para afuera es que va Eso yo le he dicho a la gente Si yo te mando un texto Que dice Time off ¿Sabes lo que es time off? Que te sientas relax un tiempo Ese es el texto Que yo le digo a la gente Siéntate un rato Para que cojas un tiempo libre Time off Yo ni lo llevo a reunión Ni lo llevo a la oficina ¿Por qué? Time off Pues yo no voy a meter A la oficina Para repetirle lo mismo Todo el tiempo Lo que hay que repite Las cosas todo el tiempo Son porque tiene La mentalidad vieja La mentalidad de viejo De vieja Del espíritu repetitivo Seguimos Número 6 ¿Cuál es el obstáculo De la visión? Esta está tremenda La división Este es tener Diversas o varias visiones Dentro de una visión ¿Oyó eso? La división Esto es tener diversas O varias visiones Dentro de una visión Lo cual crea confusión Contienda Y falta De dirección ¿Escuchó eso? ¿Cuántas visiones Hay en la iglesia? Una Una visión La visión viene De parte de quien? ¿Hacia quien? Y el pastor Lo deposita ¿Hacia dónde? Hacia ustedes Eso quiere decir Que todos Tienen que estar Conectados A la visión Del altar Si tú estás Con la visión Vieja Está equivocado Hello Tiene que conectarte A la visión Que Dios Ha plantado Desde 2017 Hasta ahora Porque si tú No estás Conectado A la visión Tú eres Causante De división Y tal o temprano Los divisionistas Dios Dios Los saca Del medio O te unes O te vas Ay por ahí Dijo el pastor Nos votó otra vez Pero Dios Que este va Que este va A salir dura ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Si a ti Se te mete El espíritu De división A ti Se te metió El mismo Diablo Eres del diablo Si se te mete La división Si eres causa De división Se te metió El diablo Porque Dios No divide Y ese es un problema De la iglesia Hispana Que los grupitos El compañerismo Del hermanito Cogen dos o tres Para ser Grupitos De la iglesia Y se forman Los grupitos Y ahí se forma La división Es como yo Yo tengo Esos dos asientos Que están allí Que dicen Reserve Live streaming ¿Quién es que hace Live streaming aquí? Tony ¿Qué quiere decir? Si usted sabe Que Tony hace Live streaming ahí No se siente ahí Porque ese es el asiento De transmitir En vivo Ahora Ningún otro asiento Tiene nombre Porque si viene uno Y se sienta Donde Mario Se sienta Y usa Mario Porque uno se va A tribular conmigo Y si se tribula Se tiene que arrepentir Y Mario viene No se para qué Tienen que estar Cogiendo mi asiento Si ese es el asiento mío Estos son los domingos Que me siento ahí Y se van Y se esconden Por allá Y tú lo ves Mira a ver Si tu nombre Está en los asientos Domingo este Este domingo Este domingo Lo voy a hacer No lo iba a hacer Este domingo Los que se sientan acá Se van a sentar acá El domingo Y los que se sientan acá Se van a sentar acá El domingo Y los que se sientan acá Siéntense donde quieran Me bajan la presión Me bajan la presión Allá arriba Acompañen a Samy Acompañen a Samy A darle a la A yo no sé Una pandereta grande Que tenga allá arriba Samy tiene una pandereta Ya grande Que le da tan duro Que no se oye Día conmigo Fuera la división Fuera el favoritismo Fuera los grupitos Todo eso Impide el crecimiento De la obra Todo eso impide Que la iglesia progrese ¿Sabe algo? Diga que Si ustedes se le meten Sus espíritus Ustedes son causantes Que la obra se estanque Y se paralice No es Dios No son los ángeles Somos nosotros Que causamos Que la visión Se paralice Bueno si Si trabajamos Por la visión Y amamos la visión Bueno hay que estar Encima de la gente Para apoyar un proyecto Para apoyar un viaje Pro templo Hay que rogarle a la gente Deben 10 pesitos 10 pesitos El manito Ay por favorcito Si no lo quiere Trágaselo Ay se me Me esta dando La ira santa aquí Gloria a Dios Que Julio No esta transmitiendo Para España Pues si el pastor Me ve así en España Ni me invita Dice no Ese hermano Se le mete algo violento De momento A su nombre Si hermano No seamos causantes De que la visión Se paralice Se estanque Por nuestro Nuestro Mal comportamiento Nuestra falta De apoyo A la obra Podemos apoyar A todo el mundo Pero la obra no Podemos invertir 15 y 20 pesos Para que la favorita Haga 400 Dólares de comida Porque todo el mundo Sabe que se va a jaltar La panza Y no podemos invertir Un viaje pro templo Para compartir Como familia Compartir como iglesia Para levantar Fondo para la iglesia Proyecto para la iglesia Y la María Y la pobre María Le sube la presión Se le sube hasta el muño Cuando nosotros Nosotros Los de la casa Nosotros Los que amamos La visión Los otros que decimos Amamos nuestra iglesia Amamos nuestro ministerio Amamos nuestro pastor Somos los primeros Que tenemos que decir Pastor Apoyamos la visión Pastor Cuando hay que dar 10 pesos Para el depósito Vamos No hay que estar Rogándole a la gente No A los que aman la visión A los que son parte De la visión No hay que rogarle Hello No hay que rogarle Lo que usted Tiene que hacer Es aguantarse De comer Hamburger plástico De McDonald's Vegger King Y Kentucky Fried Chicken Que ahí invierte 60 y 50 pesos Deje con Kentucky Fried Chicken Vegger King Por una semana Y paga los 55 dólares Porque una semana Usted se invierte En fast food Sobre 100 pesos Semanal Búsquese En su cuenta bancaria Que ahora Los bancos Te cortan En 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 categoría Todo lo que tú inviertes Con tu tarjeta Y estoy seguro Que La sección de comida Es la más que hay Pero no Cuanto amamos la visión Amén We love the vision We love the vision How many believe We're going to Build the back Amén 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 We're going for more For más Amén Pero tus acciones Niegan eso Voy a seguir Número 7 ¿Cuál es otra Otro obstáculo De una visión La desobediencia No obedecer a Dios Correctamente Retrasa Y estanca La visión Hecho 26 19 Dice Por lo cual Oh rey Agripa No fue Reverde A la visión Celestial No podemos Ser rebeldes Que es una persona Reverde Alguien que no se Somete Alguien que no Obedece Las Las normas El protocolo La visión De la casa Todo el mundo Puede respetar El protocolo Y las órdenes De su trabajo Pero nadie Puede respetar El protocolo Y la visión De la iglesia Sigo para adelante ¿Cuáles son Los peligros De no tener visión? ¿Cuáles son Los peligros De no tener visión? Número 1 El pueblo Se desenfrena El pueblo Que no tiene visión No tiene Ninguna dirección Su vida No tiene sentido Ni destino Y eso Lo lleva A desviar Su corazón Hacia el pecado Proverbio 29 18 Dice Sin profecía El pueblo Se desenfrena Mas el que guarda La ley Es bienaventurado Número 2 El pueblo Pierde La iniciativa Trabajar con personas Sin visión Mata la iniciativa Busca gente Con visión Número 3 El que anda Con sabio Sabio será Mas el que se junta Con necio Será quebrantado Eso duele Sigo Número 3 Sin visión El pueblo Perece En el ministerio Donde no hay visión Siempre hay chisme Contienda Envidia Pleito Celos Competencias Yo soy el mejor Yo soy el mejor Que enseño Yo soy el mejor Que toco Yo soy el mejor Que hablo Fuera la competencia Otra vez Fuera La competencia La gente Se desenfoca O sea 4 6 Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste El conocimiento Y te echaré Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley De tu Dios También Yo me olvidaré De tus hijos Número 4 Se pierde La Motivación Esto es Consecuencia De haber perdido La habilidad De soñar Número 5 Falta de dirección Cuando se levanta Por la mañana Necesita algo Más grande Que lo motive A echar A luchar Y que Le ha Y que le dé sentido Tener una visión Definida Nos protege De distraernos O desenfocarnos Están aquí ¿Cuáles son las llaves Que llevan A cabo La visión ¿Cuáles son las llaves? Diga las llaves Dígalo otra vez Con fuerza Voy a pasar Por ellas rápido Porque quiero entrar En dos o tres Cositas más ¿Cuáles son las llaves? Las llaves Para Llevar a cabo La visión Número 1 Compromiso Venga conmigo Compromiso Levanta la mano Que tenga compromiso Lo miro así Por los ojos Porque Hacia arriba No veo bien Compromiso Esta palabra Significa Congregarse Estar disponible Ser obediente Dedicarse Y entregarse Todo Su ser A la visión Además Conlleva La idea De un sacrificio Para lograr El cumplimiento De la visión En este aspecto Hay cuatro tipos De personas Las cuales Presentan Diferentes tipos De actitud Los que no tienen Visión Y por lo tanto No se comprometen Estos son Los Insensatos Los que no Se comprometen Porque tienen Temor A no lograr La visión Estos son Los Inseguros Los que Comienzan Comprometidos Pero retroceden Ante de Ante la dificultad Estos son Los Cobardes Los que se Comprometen Pagan el precio Nunca retroceden Estos son Los valientes Los hijos De la casa Podrás Tú ser Llamado Hijo De la Casa Porque Aquellos Que No Caminan Conforme A la Visión Aquellos Que No se Someten A la Visión Aquellos Que No se Comprometen A la Visión Aquellos Que No Apoyan La Visión Son Difíciles Ser Llamados Hijo De la Casa Porque Los hijos De la Casa Son Aquellos Que Obedecen La Visión Hacen La Visión Sacrifican Muchas Cosas Por La Visión Ahí Esa Gente Se Pueden Llamar Hijo De La Casa La Falta De Compromiso O Tibieza Irrita A Dios Apocalipsis 3 15 Dice Yo Conozco Tus Sobras Que Ni Eres Frío Ni Caliente Ojalá Fuese Frío O Caliente Pero Por Cuanto Eres Tibio Y No Frío Ni Caliente Te Vomitaré De Mi Boca Número Dos ¿Cuál Fue El Primero? Compasión Compromiso Perdón Si Compromiso Número Dos Pasión La Palabra Griega De Pasión Es Pazema Que Significa Sufrimiento Padecimiento Aflicción La pasión La pasión Entonces Es Estar dispuesto A sufrir Aparecer Por alcanzar La visión Y el propósito De Dios La fuente Original O origen De la pasión Es el propósito Por eso Quien Conoce Su propósito Es apasionado La pasión La pasión Produce Valor Un Fuerte Determinación Y esto Ayuda A vencer La oposición El dolor Y aún La muerte Como ocurrió Con Jesús Hebreos 12 Dice Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe La cual Por el gozo Puesto Delante De él Sufrió la cruz Menospreciado El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Cuando una persona Tiene una pasión Divina Cada persona Tiene energía Cada pensamiento Aleluya Es impulsado A causar Que la visión Se cumpla Su patrón De pensamiento Gira Arrededor De los sueños Y la visión Y la conversación Y su prioridad Es guiada Hacia la visión Que Dios Ha plantado Sobre La iglesia La pasión divina Es una fuerza Interna Provocada Por el Espíritu Santo De Dios Dentro De una persona Que lo impulsa Para alcanzar El propósito Y la visión De Dios En nuestra vida La persona Apasionada Por Jesús Son aquellos Que están Aleluya Deseoso De ver la visión Hecha realidad La cual Le ayuda A levantarse Cada día Por encima De toda oposición Por encima De cada lucha Diaria Por encima De cada Aleluya Lucha rutinaria La persona Con pasión Aleluya No permite Que nada Lo obstaculice De mantenerse Caminando Hacia la meta Que Dios estableció Para nuestra vida Un aplauso Al Señor Número 3 Fe Fe En el En el proceso Que va Desde que Dios Nos muestra Una visión Hasta llevarla a cabo Necesitamos fe Segundo de Corintios 5 7 Dice Porque por fe Andamos Y no Por vista Después la fe La certeza Lo que separa La convicción De lo que no se ve Pero sin fe Es imposible Porque es necesario Que el que se acerque A Dios Crea Que le hay Y que Es galardonador De los que Le buscan Número 4 La perseverancia Diga perseverancia Dígalo otra vez Dígalo otra vez Esta palabra Tiene cuatro Significados principales Número 1 Permanecer O quedarse En una posición Inmóvil Es la capacidad De no moverse Permanecer fuerte Tomando una posición Es una Gran fortaleza Persistir Número 2 Persistir Insistir Continuar Hasta lograr Lo que Se persigue Esto significa Es más Agresivo Ya no es solamente Permanecer Inmóvil Sino Avanzar De continuo Con la actitud De seguir Hasta alcanzar La visión Número 3 Permanecer En la oración Es reclamar Nuestra petición Hasta El límite Con mucha Insistencia Número 4 La persistencia Es estar de pies Y firme Es soportar Sufrir Con valentía Y confianza Y confianza Bajo condiciones Difíciles Efesios 6 13 Dice Por tanto Toma toda la Armadura de Dios Para que podáis Estar firme En el día Malo Y habiendo Acabado esto Estar firme Hechos 20 Divina Se lleva A cabo Por medio De ella Se arrebata Se arrebata En los cielos Se destruye Los planes Del enemigo Se activa El poder De Dios Y se recibe Las estrategias Para llevar Adelante La visión Entre muchos De otros beneficios Que hay La pregunta De todo esto ¿Seré yo Un buen discípulo Para alcanzar Todos estos propósitos En nuestra vida? ¿Seré yo Un buen discípulo Para alcanzar Que la visión Se realice En nuestra vida? Están aquí Están aquí El poder De una visión Divina Y cómo Llevarla a cabo Es esta Primera parte La otra parte Del discípulo Que sigue A Jesús Lo voy a dejar Para el martes Que viene Porque creo Que ella Le prediqué Una hora ¿Verdad? ¿Se quieren ir? Maribel dijo Que sí Nos vamos A su nombre Pero Apuntaron Apuntaron Información Dígame ¿Cuáles son Las llaves Para llevar A cabo La visión? Antes de esa Antes de esa Fue ¿Cuáles son Los peligros De no tener Visión? El pueblo Se desenfrena El pueblo Pierde la iniciativa Sin visión El pueblo Perece Se pierde La motivación Falta de dirección El próximo martes Entonces Le voy a entrar A lo que es El discipulado Según Jesús El discipulado Según Jesús Amén Ahí lo dejamos El próximo martes